¡Hola! Si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenido! En Moneta aprenderás a hacer muchísimos dibujos y manualidades diferentes que estoy segura que te van a encantar. El día de hoy vamos a aprender a hacer un panda. Sigue viendo el video para que puedas ver el paso a paso. Para este video necesitarás una hoja blanca, unos colores, un plumón negro y un plumón más delgado negro. Vamos a comenzar haciendo un círculo en la parte de arriba de la hoja. Recuerda que en cualquier momento puedes pausar el video. Vamos a ponerle dos orejas en cada lado. Luego bajaremos una especie de gancho en la parte del lado izquierdo porque va a ser su manita. Y el otro ganchito va a estar viendo hacia arriba. Bajaremos una curva en el lado derecho que será su pancita y en el lado izquierdo otra curva que se abra. Pero esta sale de la mitad de su bracito. Vamos a hacer en la parte de abajo los dos piecitos que se unen con una curva muy suave en la parte de en medio. Ahora vamos a hacer el truco para que nos salga de dos colores como todos los osos panda. Marcaremos la división de los colores con esta línea ondulada. Y también marcaremos la división de los pies con estas dos líneas curvadas. Hacia abajo. Vamos a hacerle las huellitas. Empezaremos con las de sus pies. Fíjate como es una huellita muy especial y tiene cuatro deditos que alcanzamos a ver, que son cuatro circulitos. Ahora vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Como nuestro panda nos está saludando, le haremos otra huellita en la parte de la manita que se alcanza a ver que está extendida. Y por último, vayamos a los detalles de la cara. Vas a tomar tu plumón muy delgadito y vas a hacer dos círculos en la parte del medio de la cara. Seguirás con unas medias lunas en la parte de afuera de esos círculos, hacia abajo. Y vas a poner un punto de luz o un circulito en la parte de arriba a la izquierda. Se ve extraño, pero espera. Con el plumón negro y con mucha paciencia, vas a rellenar todo el círculo interior. Vas a dejar la media luna en blanco y el punto de luz en blanco. Lo siguiente será hacer la naricita y su pequeña sonrisita. Y algo que es muy importante para los pandas y que los hace reconocerse, es estas dos formas que parecen como unos frijolitos encontrándose alrededor de sus ojos. ¡Listo! Ya quedó nuestro dibujo. Ahora sigue viendo el video para que puedas ver varias opciones de cómo colorear. Tomarás tu color negro para dibujar los dos frijolitos que hicimos de color negro. Asegúrate de no dibujar la media luna que hicimos y que dejamos en blanco. Seguiremos con las orejitas que también son de color negro. La parte de arriba del pecho que dividimos también será de color negro. No pintes la huellita ni tampoco los circulitos. Continuarás haciendo también las divisiones que hicimos para sus patitas. Asegúrate de no salirte de la rayita para que salga muy lindo. Si necesitas sacarle punta a tu lápiz para que esté muy definida tu punta, también lo puedes hacer. Esta es una opción muy diferente para que puedas ver cómo se puede ver el panda dentro de su hábitat natural. Los pandas comen bambú y estos son unos árboles de bambú. Fíjate cómo estoy poniendo también sus hojas. Y los árboles de bambú parecen unos tubos que tienen unas pequeñas divisiones cada dos centímetros, más o menos. Tienen colores verdes, entonces los voy a dibujar de verde. El pasto y las hojitas las haré con un verde un poco más claro. Y no te olvides de hacerle la sombra en la parte debajo de donde está sentado el panda. Para que se vea más real. ¿Cómo te quedó tu panda? ¿A poco no quedan increíbles? Están súper fáciles de hacer y sobre todo están muy tiernos, ¿no? Y los puedes poner alrededor de su hábitat natural y estoy segura de que te han quedado increíbles. Me encantaría ver todos tus dibujos y todas tus manualidades. Así que no olvides subir todos tus dibujos y todas tus manualidades a Instagram con el hashtag dibujamonet. De esa manera las voy a poder ver yo y las voy a poder compartir con los demás. Y un día a lo mejor puedes ser mi artista del día. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó el video, dale like. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal para que puedas ver muchas ideas como esta. ¡Adiós!